Como cada año, cientos de hidalguenses se trasladaron a la capital del Estado para rendir culto a la Virgen de Guadalupe, una de las tradiciones católicas más importantes y antiguas de México que mueve a millones de personas año con año. Formados en una inmensa fila y con la mirada fija y perdida, decenas de personas avanzaban lentamente hacia la puerta de la Basílica Menor de la Iglesia de María de Guadalupe, la Villita, cargando la imagen de la Virgen desde el cuadro hasta la figura de casi un metro de alto. Alrededor del templo, ubicado sobre la avenida Juárez, se colocaron desde hace dos días decenas de puestos ambulantes, pues la comida, los recuerdos y las fotografías de los hijos vestidos de inditos o de inditas no pueden faltar en la celebración de este día. Para ello, el Ayuntamiento de Pachuca desplegó un gran operativo, tanto de seguridad y de protección civil como de servicios municipales. ARA, encargada de recolectar los residuos sólidos y de vigilar las bajadas de electricidad en todos los puestos, así como de disponer y cobrar los espacios para los comerciantes. Con información de Tania Monroy e imágenes de Manuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.